En este vídeo les voy a enseñar a cómo instalar el emulador BlueStacks para su computadora. Antes de continuar con el vídeo te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones. Para empezar nos dirigimos a nuestro navegador y buscamos el emulador de BlueStacks. Ingresamos a la primera opción que nos aparece y le damos en la opción de descargar. Una vez ya descargado el archivo le damos en abrir y automáticamente se nos abre la ventana de instalación. Ahora lo que tenemos que hacer es darle en la opción de instalar ahora. De esta manera ya ha concluido lo que es el proceso de instalación del emulador. Ahora lo que tenemos que hacer es ya abrir nuestra tienda del Play Store, la ejecutamos y vamos a iniciar sesión. Una vez ya que hayamos iniciado sesión con nuestra cuenta de Google ya podemos instalar cualquier aplicación como si estuviéramos en nuestro teléfono móvil. Hasta aquí el vídeo de hoy te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones.